Todos agregamos un momento bonito, con un momento amoroso e inolvidable junto a nuestro comandante Hugo Chávez. Una foto con él, las palabras que nos dedicó en un papelito, la boina que nos regaló, o el video que grabamos cuando visitó nuestra comunidad. A partir de este 6 de marzo, llevemos al cuartel de la montaña nuestros recuerdos del arañero de Sabaneta, y hagamos así una inmensa galería. Temos con orgullo cada parte de ese sentimiento. Vamos a encontrarnos, hagamos historia.